¡Gracias por ver el video! Gracias a Dios, bueno, aquí estamos en casa. Gracias a Dios, pues aquí en Toronto está la cosa un poco más tranquila que allí en España. Podemos aún salir a la calle, bueno, por lo menos para los niños que tú sabes, para los niños más importantes que puedan salir un poquillo, que vean un poco la luz, que les dé el aire, que es importante. Y bueno, estamos bien, esperando a volver otra vez a la normalidad, volver a entrenar, que es lo que nos cansa estar aquí en casa sin poder entrenar. Y bueno, estamos bien, gracias a Dios. Muchas gracias. Bueno, nos alegramos, tío. Intentamos quedarnos en casa, pero cuando el tiempo acompaña y sale un poquillo el sol y bueno, podemos dar un paseo, vamos con los niños, intentamos pues jugar un poco al fútbol afuera, que corran un poco, que suden y que se acuesten lo más pronto posible. Si no, nos vamos a volver loco. Pero sí, después aquí en casa, pues bueno, jugando a la play un poco, jugando a juegos de mesa, jugando a play, que ya sé. Aunque yo no juego mucho porque juegan ellos dos y no me dejan jugar, pero bueno, sí que le metemos algunas partidas, sin por sí. Qué bueno. Bueno, primero de todo, queríamos que también te presentaras, por si hay algún despistado que aún no te pone en situación, que te presentaras un poco los equipos en los que has jugado. Bueno, no soy muy conocido, pero bueno, sí que bueno que he jugado en el Betis, empecé en el Betis muy joven, debuté con 18 años. Después, bueno, pues me fichó el Swansea en Inglaterra, la Premier, ahí estuve un año. Y después, bueno, volví a España de nuevo, al Rayo Vallecano en primera, y ahí estuve otro año. Y después me firmó el GEN en Bélgica, donde estuve tres años y medio, donde ahí fue mi mejor momento como profesional. Sí que es verdad que tuve buenos momentos en Inglaterra, en el Betis también, los dos años que estuve tengo muy buenos recuerdos. Pero en Bélgica fue donde, bueno, donde exploté futbolísticamente, donde ya tenía una edad, pues, considerada, estaba en mi madurez. Y bueno, gracias a Dios lo hice bien y me pudo firmar el Toronto después de tres años y medio en Bélgica. Y bueno, ahora soy jugador del Toronto y aquí estamos en la MLS. Qué bueno, tío. Y precisamente de eso te queríamos preguntar, de cómo es un poco tu vida en Canadá, ¿no? O sea, tu día a día, antes de que pasara esto del COVID-19, ¿no? Sí, bueno, pues, como cualquier otro futbolista en España o en Europa, bueno, nuestra rutina es muy básica. Pues, por la mañana salimos a entrenar y llevamos a los niños al colegio. Aquí entran a las ocho y media, los dos. Y bueno, llevamos a los niños al colegio. Mi mujer viene a casa, yo salgo a entrenar. Después, bueno, vengo a casa sobre la una, una y media de la tarde, cuando ya, bueno, comemos con mi mujer. Después vamos a recoger a los niños a las tres y media. Y ya, pues, pasar la tarde, intentar estar con ellos, jugar con ellos un rato, que se diviertan. Y, bueno, salir a dar un paseo. Vienen después las duchas, las cenas y a dormir. Y así, pues, día a día. Tiempo para todo. Sí, intentamos sacar tiempo. Sí que es verdad que, bueno, que durante el día, pues, ellos están en el colegio de ocho y media a tres y media. Sí que se pueden quedar más tiempo, pero nosotros no somos muy partidarios de que, bueno, de que se lleven mucho tiempo tampoco en el colegio. También, pues, bueno, hay clases particulares de hasta las cinco y media, a las seis. Pero, bueno, también queremos estar con ellos, que jueguen con nosotros y estar aquí en casa con ellos. Así que, bueno, los recogemos a las tres y media. Ya vienen comidos y ya por la tarde, pues, a jugar con ellos, intentar hacer los deberes o intentar pasar un poco el tiempo con ellos. Pero, bueno, muy básico. La verdad es que aquí en Toronto se vive muy bien. Es una ciudad, sí, una ciudad magnífica donde, bueno, puede hacer muchas cosas. El tiempo también acompaña mucho, así que es verdad que en invierno hace frío. Este invierno ha sido mucho mejor porque, bueno, ha sido un invierno no tan frío como años anteriores. Así que hemos tenido suerte. Y la verdad que ahora el tiempo también está muy bueno, ha cambiado mucho. Solo hemos salido todas las tardes a dar un paseo. Los días son claros, oscurece tarde. O sea, está muy bien, muy bien. Jorri, nos vamos para Canadá, ¿no? Bueno, no, en Barcelona se vive mejor, en España se vive mejor. Pero, bueno, dentro de lo que cabe, en Bélgica era una ciudad... Sí, en Bélgica era más oscuro, son días con más lluvia. Es muy diferente. Y aquí, bueno, tienes un poco más de vida, los días son más claros, la gente también más sociable, más divertida. Es muy diferente. Entonces, pues, la verdad que es un país muy bonito. Bueno, te queríamos preguntar cómo nos conociste y qué pensaste cuando nos conociste, el juego y el proyecto. Bueno, nos conocimos, yo creo que fuimos uno de los primeros en hablar y en conocernos. Recuerdo que, bueno, cuando no estaba todavía el juego, que lo teníais que fabricar y teníais que pedirlo. Y, bueno, recuerdo que lo vimos por internet y, bueno, los niños, pues, nada más que lo vieron, pues, les sorprende y lo querían. Y, bueno, yo creo que me puse en contacto con ustedes, creo que fue. Y así, pues, sí, lo intentamos manejar. Por vaquero, ¿no? También, pues. Ah, sí, verdad, verdad, por vaquero. Verdad, correcto. Es verdad, por vaquero. Que se lo vi en alguna historia y le pregunté y ya nos pusieron en contacto. Y, bueno, recuerdo que fue uno de los primeros que estabais estudiando ahí todavía. Estabais con el proyecto. La campaña de recaudar. Ahí, la campaña, correcto. Ahí apoyando. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Al principio no te cuadraba mucho eso de que te llegara tan tarde, ¿no? Claro, digo, las primeras veces me están tangando. Esto no es muy bueno ni nada. No, pero la verdad que sí, que fue interesante porque fue uno de los primeros en hablar. A ver, no sé si fue el primero, pero uno de los... Estabais con el proyecto de los primeros porque el vaquero, es verdad, que lo recuerdo que lo puso. No sé si era amigo de ustedes o conocido y ya pues... Sí, porque vive en el mismo pueblo que nosotros. Ah, vale, vale, vale. Aquí nos conocemos todos y nos lo publicó. Sí, sí. Le anotéis, por favor. Coño, pues dio bastante... Coño, que os dio un buen salto porque, hombre, a partir de ahí, pues, la verdad que el juego está siendo bastante reconocido y que a la gente le gusta mucho, o sea, que no es un juego que lo tienes tú ahí en el fondo de armario y no lo cogen mucho. La verdad que nosotros aquí, pues, lo amo, que lo amo. Está ahí, si se puede ver y todo, que lo tenemos ahí y ya está. Está la caja ya desgastada de abrirle, cerrarle, de pegarle porrazo. La verdad que jugamos bastante. La verdad que sí. El otro día lo vi en una story, yo ahí de... Sí, le pegamos, le pegamos. Además, en estos días voy a subir porque es gracioso porque mi hijo chico, cuando tengo uno de cinco y otro de tres y medio, pero el de tres y medio normalmente le gana al grande. Y cuando el chico pierde se pone a llorar como un loco porque no quiere perder a nada. Ahora la ha dado por ganar a todos. No tenemos que dejar que él juegue y que gane a todos, sino se cogen unos berreos y ahí se ponen los dos a discutir y a pegarse y a, bueno, como si fuera un derbi sevillavético. No te imaginas, güey, macho. Pues, a ver, tampoco queremos problemas con el Plax. No, 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 sí, ellos se resuelven solos. Pero es gracioso porque lo viven. Es un juego divertido. Buena, buena. Y nada, bueno, todo lo que nos comentas es muy guay, pero te queríamos también preguntar algo que, con total sinceridad, algo que no te guste del juego o que cambiarías o que añadirías. Pues no, tío. Si tuviera esto, pues, ¿no? Pues no lo había, no lo habíamos, si no lo hubiera dicho para mejorarlo y para, pero que va, el juego estaba, o lo mejor lo que pondrías es un poquito más de esto para que no se salga, pero bueno, es que esas son las reglas. Si se sale la pelota, tiras dos veces. Sí, se lo has leído. Ah, es verdad, lo de las pegatinas, las pegatinas muchas veces se despegan del palito. Pero, a ver, son cosas que, de tanto jugar y de tanto tirarlo y ponerlo, pero está, bueno, el juego es fantástico. Y por lo demás, que son reglas muy básicas y son buenas y a nosotros nos encanta, la verdad. Perfecto, gracias. Qué bueno. Y algo que quieras saber, que tengas curiosidad del proyecto, que nos quieras preguntar. Bueno, pues, no sé, ahora sí me coge. La verdad que, omeo, estaba preguntando, porque ha sido, o sea, que os va bien, que va, que lo he visto que también que muchos futbolistas lo están utilizando, los hijos. Y, bueno, os quería preguntar eso, que ha habido mucha aceptación, si ha habido mucha aceptación. Y, bueno, gracias a Dios, pues, que os vaya bien, está claro. Sí, pues, sí, sí, básicamente sí, ha ido bastante bien. La verdad, hemos vendido todos los que habíamos fabricado de primeras, así para ver un poco cómo iba. De hecho, ahora estamos sin stock, no hay. La gente que lo compra, lo recibirá en mayo, junio. Ah, que todavía está, claro. Sí, claro. Pero, bueno, está bien, porque la gente lo está comprando igual. Y, de hecho... ¿Y tenéis en mente de meterlo en comercio y cosas de esas? Sí, lo estamos intentando, sí. Sí, porque nosotros lo vendemos por internet a través de nuestra página web y redes sociales, que lo estamos moviendo bastante bien, pero está claro que en tiendas es mucho mejor. O sea, es diferente, es un canal diferente. ¿Y la idea del juego fue de ustedes? Sí. ¿Quién fue? Sí, sí, claro. Vamos a ver, sé sincero. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, vimos... Bueno, yo vi un juego así por redes sociales parecido al Plax, pero que era un tablero como mucho más grande, con otras reglas y demás, ¿sabes? Y entonces yo le dije a Jordi, oye, se lo enseñé y le dije, oye, molaría hacer un juego como este, pero como con la temática del fútbol, algo más pequeño, más portable, ¿sabes? Porque somos muy frikis del fútbol, Jordi. Sí, 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 pero es que... Muy bien, güey. Y eso, nos pusimos a hacer unas pruebas y demás, salió el juego este, que lo fabricamos nosotros, las primeras unidades, lo movimos entre amigos y demás, y a la gente le encantaba. Sí, sí, sí. Así que fabricamos las primeras unidades nosotros a mano. ¿A mano? A mano, a mano, sí, sí. Las primeras 30 unidades las hicimos nosotros. Hostia, 30, tío, joder. Y ahí en el garaje era la que te pegó. ¡Hocío! Bueno, tiene su recompensa. Eso es como los futbolistas, estos que empiezan ahí por las tierras de barro y llegan a profesionar. Hay que empezar humildemente, ¿no? Todo tiene que ir correcto. Entonces vimos que gustó mucho entre los amigos. Los movimos en algún torneito de fútbol, en splice de verano y demás. Y ahí ya fue cuando vimos que realmente gustaba mucho y ya nos pusimos en serio. Ya dijimos, oye, dejamos nuestros trabajos y nos ponemos a full con esto, porque si no, esto no va para adelante. Ya buscamos un fabricante decente, homologando el juego y demás. Y a partir de ahí empezamos. Qué bien, tío, qué bien. Muy buena, muy buena historia. Sí que un poco por ahí la historia. Y nada, te queríamos también preguntar, ¿con quién has jugado al Flax y aparte con tus hijos? ¿O solo con tus hijos? ¿Con algún compañero de equipo? No, no he jugado, no sé, ahora, porque a mí me llegó, recuerdo que me llegó a, bueno, me llegó a Sevilla, lógicamente. Y de Sevilla mi mujer se lo trajo, vamos, se lo trajo porque mis hijos jugaban mucho y querían que se lo trajera. Entonces se lo trajeron para acá, para Toronto. Pero allí en Sevilla, bueno, con ellos, a lo mejor con amigos que hayan venido a casa también de mis amigos de allí, de mi barrio. Pero así con... ¿Qué? Ah, verdad, aquí también tengo algunos amigos que lo quieren. Entonces, bueno, ya les pondré en contacto con ustedes porque es verdad, han venido a casa, me lo ha dicho mi mujer. Entonces, vinieron a casa unos amigos y me dijeron que, bueno, que lo querían comprar y demás. Digo, bueno, pues ya os poné en contacto con ellos y sin problema. Perfecto. Sí, porque de hecho... Haciendo negocio. Ahí, ahí, ahí. No, porque de hecho ahora hemos, como abierto para Estados Unidos, hemos reducido el coste de envío y todo. Entonces es como más fácil que lo puedan comprar. Vale, vale. Pues se lo diré a ellos que se pongan en contacto con ustedes y ya. Bueno, me pongo yo en contacto con ustedes y directamente lo arreglamos. Y habrá que empezar lo de comerciales, Jordi. Sí, sí, sí. Además, ahora sacamos un poco nuevo. ¿Ah, sí? Sacamos uno nuevo también. Ah, bueno, pues entonces yo seré también yo ya apuntarme en la lista. Muy bien. De hecho, hoy atento a redes sociales porque comunicamos como una primera pista. Aún no decimos qué es, pero... Ah, vale, vale, vale. Ya puedes intuir algo, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Y te queríamos preguntar que nos cuentes alguna anécdota así más tuya personal de alguna cosa así más como loca que pueda hacer gracia que te haya pasado. ¿Algún fan o alguna historia con compañeros de equipo? Bueno, en Instagram hay muchas historias, mensajes que te mandan de gente a lo mejor que me dice, mira, juego en tercera división en Italia y como podría ser para ir a hacer una prueba a tu equipo. Cite las cosas que me dicen, una prueba aquí a tu equipo. Bueno, yo en Instagram, yo me atorreí, yo con mi mujer nos ponemos a ver los mensajes y te cuentan. Mira, por favor, es el cumpleaños de mi novio, le podría mandar una felicitación. Yo no creo que te quiero decir cosas de... Bueno, lo mejor solo de las pruebas. Hay gente que me escribe, mira, soy jugador de, no sé, juego no sé dónde. ¿Cómo podría ser para ir a tu equipo a una... que me hagan una prueba? Que soy bastante bueno. ¿Cuándo sale el casting, no? ¿Cuándo es el casting? ¿Pero qué se piensa que eres el presidente o qué? Sí, como si yo, yo qué sé, lo pudiera traer aquí. Venga, toma, darte una prueba de todos los entrenamientos y que... Vágame un vídeo. Como si nosotros nos hubieran elegido por prueba. Venga, vente aquí a probar y que... Pero bueno, así, bueno, de fan, tampoco... Aquí en Toronto se está muy tranquilo. La verdad que puede ir por la ciudad tranquilamente. Hasta, bueno, los jugadores de baloncesto también pueden... Gasol y eso que están por aquí pueden estar tranquilamente por la ciudad. Que te pueden molestar o una foto o cualquier, pero siempre con... Sí, no es como España que a ese nivel, jugadores de a ese nivel, casi que no pueden salir con su familia o si salen tienen que ir a sitios escondidos. Aquí la verdad que para ese aspecto estamos tranquilos. Así que estamos tranquilos. Bastante locura, ¿no? Cuando ganó los Toronto Raptors. A mí me cogió en Sevilla. Mira, este es uno de los que... Son los que han hecho el juego que tú juegas al plat con el hermano, al de fútbol. Ellos son los que han fabricado el juego. Son los que te enviaron el juego para que tú puedas ir a jugar. Sí. Estoy hablando con ellos. Vamos en promesa, ¿no? Vamos en promesa, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Te gusta el fútbol o no? Un poquillo. Ah, pero yo decía el plat, no de fútbol. Ah, bueno, eso sí, eso sí. El plat es un máquina. ¿Quién es el que gana? ¿Tú o el hermano? Al plat, a ese. Al de furbo. Al de los chorlitos que tú le das. A ese, a ese. Gano yo siempre, dice. ¿Qué va a decir, no? Y a ella me mata. El otro dice, gano yo. Ya salió. Qué bueno. ¿Es los que fabricaron ese o...? Ellos son los que fabricaron ese, sí. No, ese. Ese da play, no, güey. Que fue locura, ¿no? Lo de Toronto. Sí, eso te estaba comentando. A mí me cogí en Sevilla. Yo bajé porque hubo una semana que tuvimos... Porque yo como vine de Bélgica directamente, no tuve parón. Entonces, me dieron como una semana en verano, en junio, que teníamos una semana de selección y la siguiente de liga. Pues ese parón de selección me pude ir a España y me fui a Sevilla y dio la casualidad que era la final de conferencia ahí. Y me cogió en Sevilla. No pude ver ni ver la ciudad, ni celebrarlo, ni nada. Pero sí que se formó una gorda. Sí. Qué buena idea. Vale, sí, bueno, te queríamos preguntar de alguna persona así influyente, así compañero de profesión, algún ex compañero con el que hayas jugado, que nos recomiendes para poderle hacer una entrevista así también como la que te estamos haciendo a ti. A ver. Ah, bueno, pues tengo algunos amigos, no sé, tengo amigos que pueden ser que le den al juego. Bueno, lo que pasa es que no tienen a un niño. Pero bueno, Morcillo, que está en el recre, sí que tiene niños de la edad de Alejandro, que tiene cinco años, que puede ser, que le guste el juego, Morcillo. Kini, también del Granada, que ahora va a tener también un bebé, su mujer. José B, que está ahí cerca de usted, en Girona. Vale. También puede ser interesante. Bueno, así son mis más amigos cercanos. Bueno, ellos tres son los que, bueno, tenemos un grupo que hablamos constantemente. Después de, bueno, del Swansea, pues Ángel Rangel, que también es de Barcelona, como ustedes, que también tiene niños y puede ser que también, seguramente el juego le interese, seguro, que es de allí con ustedes. Jordi Amá, que también es de Barcelona. Alvarito Vázquez, que también es de ahí de Barcelona. Esa gente, pues bueno, puede ser... Tendremos que hacer una entrevista por día, Vázquez. Puede ser interesante. Yo les puedo dar también impresión, y más si son de Barcelona. Alvarito Vázquez, la verdad que seguro que le gustaría, y demás del juego. Es un friki también de los juegos y de las cosas esas, de la play y de esas cosas. Puede ser interesante. Perfecto. Perfecto. Vale, y nada, estamos ya acabando. Quedamos preguntar también a nivel personal, un poco, ¿qué proyectos tienes en algún proyecto personal a través del fútbol o que nos quieras comentar? ¿Cómo te sientes en el fútbol? Bueno, no, soy muy tradicional. Yo con el fútbol ya me bacha. Después de la vida normal, pues, pues, soy también muy normal. No tengo, todavía no me he metido en ningún negocio, ni tengo mis financieros que están ahí en Barcelona también con ustedes, que son de Ariete Family, una empresa de ahí, de Barcelona. No sé si la conocéis. Y ellos son los que, bueno, los que están cerca de nosotros y los que guían el futuro de mi hija y de mi familia, de, bueno, de muchos más futbolistas. Pero la verdad que soy una persona que no me meto mucho en negocios. Intento que, bueno, que ellos me gestionen y intenten, pues, una visualización del futuro. Muy bien. Genial. Y nada, ya acabando. Echate menos de España. Hombre. Sevilla, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Pero, bueno, sabemos que son años que realmente tenemos que estar al 100% jugando, intentando, pues, bueno, hacer caja para poder vivir en un futuro. Y la verdad que se echa mucho de menos. Pero, ya te digo, estamos aquí por eso, por un bien común, para que mi familia esté bien en un futuro y, gracias a Dios, podamos vivir bien en Sevilla cuando me retire. Entonces, eso es lo único que me salva. Sabemos que son unos añitos que tenemos que no sufrir, pero estar fuera de España, fuera de mis amigos, de mi familia, que, hombre, se hace duro cuando ellos quedan y, bueno, lo mandan al grupo y tú no puedes ir. Y mi mujer también con los niños, pero, bueno, sabemos que son 6, 7 años los que nos quedan donde tenemos que intentar ganar el máximo dinero posible, hablando así, y para después intentar estar allí y vivir bien. Al igual. El jamoncito y las tazas también. Sí, eso se echa mucho de menos. Pero, bueno, yo tengo aquí, tengo aquí jamón, tengo caña de lomo, tengo chorizo. A ver, a ver. En ese aspecto... Lo que no tienes es la feria. ¿Has podido ir? Ay, lo que no tengo es la feria. Aunque, mira, este año no voy a poder ir ni yo ni mis amigos. Así que eso lo he dicho en el grupo. Ahora se lo veis. Así que... Pero yo creo que la van a poner más para adelante. Así que no vamos a poder ir. No se la pierden ni... No la van a perder. Y nada, ya como última pregunta, era por curiosidad si, bueno, si en algún futuro, algún día, te haría ilusión volver al Betis, ¿no? Sí, hombre, siempre ha sido mi equipo. El Betis, la verdad, que siempre ha sido mi equipo. Y es que en verdad es complicado. Es complicado porque, bueno, ya después de aquí, de la MLS, sabéis que el paso para ir a Europa a lo mejor puede ser más difícil o más complicado. Pero, bueno, nunca se descarta. Así que es verdad que he tenido alguna oportunidad de ir cuando estuve en Bélgica. No se dio. Me quedé con esa espinita. Pero, bueno, si no es así, siempre voy a estar agradecido al Betis. Es mi equipo de siempre. Y si no voy, pues, bueno, lo seguiré viendo y seguiré yendo cuando me retire. Así que, bueno, nunca se sabe en el fútbol, pero creo que será complicado y difícil. Bueno. Estás muy bien, tío. Oye. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias por el tiempo y la oportunidad y por hacer de comercial ahí con tus redes. Estuvo bueno. Está bien. Que sigas disfrutando del juego y que te lo agradecemos un montón. Sin problema. Estamos en contacto. Cualquier cosa, bueno, estamos en contacto. Lo que necesitéis. Nada más que tenéis que pegar un toque y sin problema. Y muchas gracias por tu tiempo que sabemos que, Jolín, que estáis con muchas cosas. Sí, ahí está. Estáis jugando a la Play. Ahora mismo los tengo distraídos, así que podemos charlar. Muy bien. Un fuerte abrazo, tío. Un abrazo. Que vaya bien. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.